Sí, así mismo, estamos viniendo de la escuela Elisa Lins, se entregaron 365 kits de alimentos, que estamos entregando más de 140 en la escuela de la Esperati. Estamos continuando con las entregas, hoy a la tarde vamos a estar hacia Cero Corahí, en la escuela Marese Leadora, ayer se hizo en seis instituciones educativas, mañana va a continuar y así completar las 1.440 kits más o menos en la institución educativa que le pertenece a la municipalidad. ¿Esta sería ya la segunda entrega? Segunda entrega, porque ya está el mes de noviembre, los padres de familia tienen que preparar a los hijos para hacer los exámenes finales. Importante realmente, Intendente, la entrega por parte de la municipalidad, debido a que hace poco se hizo la primera entrega y ahora, antes de que termine lo viven en las casas y se está haciendo la segunda entrega. Sí, porque está atrasado ahora, por el caso de la Dirección Nacional de Colegios Públicas, también el Ministerio, vino la pandemia a tres meses aproximadamente sin abrir la municipalidad, entonces hubo ese problema, ese inconveniente y se atrasó y tenemos que entregar antes del mes, terminar el mes de octubre. Ahora, Intendente, dos entregas son en total que se están haciendo. Sí, se hizo, se transformó el almuerzo escolar en kit de alimentos. Kit de alimentos, ahí está, muchas gracias. Gracias a todos.